Miguel y sus amigos Mírame Now look at me Look at me now No doubt I gotta get it out I feel like a clown in a cloud In front of the crowd About to jump down Os presto mi puesto Estoy desconectado Polo es mi valor en vuestro mercado Puede que me quede Que las ganas me condenen O me esfuerce para ser Ese que les entretiene Siempre el mismo tema O se que más Si pasa seguiré así Welcome to the Tesseract Bienvenidos al Tesseracto I'm alive Yeah Porque aún estoy a tiempo Para sincerarme Si paro de drogarme Y dejo de llegar tarde Tal vez me salve Y al final me salga un clande Mi estómago se queja Y apenas deja que ande Como siempre me quedaré con las ganas Haga lo que haga No me acordaré de nada Dada la rareza de mi naturaleza Sé que todo lo que empieza No me acordaré de nada Y me siento que Y este beat aquí Puedo mantenerlo Aquí puedo mantenerlo Así que tú debes Puedes ir primero En ahí Ok Ok Let's get the second one Do it the way you want it I've got no home Where do I stand Without you It seems I'm half a man So I search What is my plan Why do I need you To complete who I am No tengo nación El mundo entero es mi patio Solo mi familia me hace sentir amor patrio En busca de acción Porque todo es tan volátil Quiero compartir Pero la vida no es gratis Como verás Todos tienen sus reglas Para arreglar situaciones en quiebra Manipular la realidad según convenga Y estipular que la verdad nos llega a medias Soy un hipócrita Mas no busco mi otra mitad Camino a solas Adaptado a la necesidad La misma tónica Oh! Ah! Ah! That's my music ¿Tú ves? No 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 Ok Quiero dos cosas de ti Sí Un coros Y lo que de cantarte algo ¿Es viable? Vale You need it Hágalé, hágalé 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 Good job, man Oh, thanks I appreciate Thank you Vale 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 Esto sí loco Yeah, wait, give me a second bro, I'm ready Ah! Let's go No da No es mi técnica, no es mi tal Ahí te llevé sacado El alma? Así, así como lo siento ¿Sabes lo que digo? Así Quiero decir, esto no lo puedo repetir Yo ni me acuerdo Solo quiero escuchar Lo que me ha salido del alma Porque esto no lo controla Es querido Mark Valle Es la licencia Ahí tienes Mark Valle Ahí tienes Mark Valle Con licencia En cada minuta La duda que ahoga en el mismo lugar Tendré que avanzar Hacer del azar una baza Que emplaza los fallos Que no sé cambiar Minuto final, presión infernal Nada parece afectar Desde otro cristal Y están Haciendo un incendio en medio del mar Es temporal Yo sé que se irá Otro volcán Que encadena cambios con cada erupción La opción inmediata dicta la función No hay evolución Ni revolución Ni triunfos Ya nada parece mejor Si renuncio a la seducción Del último minuto Yeah! Miguel, yeah! Eres como el Eminem de España Miguel Yeah! Miguel En serio, cabrón En serio, tío No saben esconderse Yo 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 Siempre digo la verdad Aun cuando mienta Si has visto la luz Al final no hay nada Solo soledad Y silencio Sin coordenadas Dark oblivion Cuantas vueltas quedan Para llegar al mismo lugar Movido por la rueda Verás Llevo tres abortos Cero partos Una vida dedicada a estar harto Y solo cambia el marco La foto es la misma Soy mi talismán Y a pesar del carisma Ahí hay cosas super buenas Es que no tiene una lógica Pero si la tiene Tiene mi lógica Tiene lo que yo siento Quiero decir, pega un pelotazo de pronto Pero igual creo que cabe No sé qué Va con toda la lógica del mundo Porque lo que estás es yendo así Y de repente hay un crescendo Y luego en el compás Ahí en el 25 Es cuando llega la parte melodía Y vas a salir ¡Pum! Arriba Claro, eso es justo lo que está viendo Es que mierda que la cosa está avanzando Y yo de vez en cuando siento el calor Que el cielo se abre al paso Piso acelerador Y si fracaso me estampo Tampoco es tanto Claro que aguanto En cualquier tipo de campo Si me levanto Y salgo de pronto Todo lo que llevo dentro Puede que acabe triunfando De momento no comento En Dark Oblivion On your own Dark Oblivion Return to all All alone Dark Oblivion Return to all Added on the track If it all doesn't mean a thing If it's all just a simple game Then you get to make it your own thing And every moment is up to you So who are you listening to? His voice, her thoughts, where it's going Can I make the sound of an abortion? Yes, absolutely The sound of an abortion The sound of an abortion You know the sound of an abortion Let's do it Let's do it Reasoning I'm the Who's there Burber rock It's ship Boy Mirror shift Mirror shift Pau! ¿Can you look at me, Danny? Do you want me to lower the lights in here? I think we could. Oh, yeah. Just because it'll make him.. no, not in there. Sí, sí. ¡Saisa! Tengo que hacerlo en una caja, o sea, no va a ser muy bueno, ya que tú proyectas el límite. ¡Gracias!